La ciudad montañosa de Acomayo, en Perú, es un centro turístico debido a su cultura inca. Ahí es donde vive Daniel Puma y su esposa Rosa. Al conocer la verdad, todavía no sabían cómo devolver sus diezmos y ofrendas. Daniel y Rosa eligieron a Dios como socio en sus negocios. Cada día, ellos pueden sentir las bendiciones de Dios de una manera especial. Comencé este negocio poco a poco, prestando de unas personas para mejorarme. Por lo tanto, una fecha llegó para pagar un domingo. Entonces, estoy comenzando recién con el diezmo. Por lo tanto, estuve miércoles pensando que el domingo ya está citado para pagar. No había todavía. Estoy asegurando la venta del domingo. El sábado ya está ya. El sábado yo oro, Señor, no sé de dónde sea mañana me darás para pagar mi cuenta. Recién la una estoy vendiendo 200 soles, nada más. Mi cuenta era mil. Entonces, ya estoy a las doce. Para la una estoy llegando. Estoy orando, no sé de dónde, decía el Señor, me vas a dar. Justamente para la una, una persona me viene, me acerca. Buenas tardes. Buenas tardes a mí. Es que tengo mil soles. De repente quieres hacer trabajar. Así justamente me alcance. Ese momento no puedo hacer ni llorar de alegría porque Dios ha hecho ese momento para mí. Enseguida, al que me prestaba, me acerqué a esta. Entonces, ya pues lo alcanzo. Eso era la primera prueba, la gran ayuda que el Señor me ha dado. Realmente ser fiel a Dios, también nuestro Señor también ha sido fiel con sus hijos cuando cumplimos. Buscando nuevas maneras de demostrar gratitud, Daniel encontró una forma de trabajar para Dios. Cinco o seis iglesias ya hemos construido a nivel de los campos. Que no hay pues ninguna entidad que nos apoya, ni centavo, solamente trabajando. Y mucha gente admira. ¿Por qué ustedes construyen bastantes iglesias y tan rápido? Hasta que los hermanos saben, en tres días, en cinco días se ha construido una iglesia. Desde cementación hasta el techo. Realmente el Señor siempre bastante ayuda cuando uno dedica en su obra. A través de su testimonio de fe y obediencia, Daniel y otros hermanos de la iglesia dedican tiempo para ayudar a las personas a confiar en Dios bajo cualquier circunstancia. El que va a encargar de todo. Porque muchos dudan, si no trabajo el sábado no va a tener pues nada. Entonces, trabaja y el mismo es una gran bendición. Es un milagro de Dios puede ser en nuestras vidas. Porque si confiamos en el Señor, todo te va a dar. No te preocupes. Sea usted también un fiel mayordomo de Dios. Confía en sus promesas y permita que Él transforme su vida. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud.